Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que como os dije pues íbamos a tratar algunas cosillas de historia. Vamos a hablar sobre la muerte de Hitler, porque aunque todo el mundo sabe cómo murió Hitler, nadie se ve realmente dónde estaba Hitler. Incluso muchos dudan que Hitler hubiera muerto. Pero esto estaba bastante claro para la gente que no está conspiranoica, de qué ocurrió con Hitler. El problema es que se descubrió en 2018. Todos sabemos quién es Hitler, así que no hace falta una introducción. Nos vamos al 30 de abril de 1945 en Berlín. La Unión Soviética había entrado totalmente en Berlín, campaba a sus anchas y estaba a unos 200 metros del búnker de Hitler. Los soviéticos estaban ya prácticamente en la puerta de Brandenburgo, a unos 100 metros del búnker de Hitler. Como todo el mundo sabe, la semana, esa semana, Hitler, el tema de conversación en el búnker de Hitler era cómo iba a morir. Hitler se dio por vencido, explicó en una carta quién iba a ser su sucesor y las razones por las que se suicidaba. El testamento de Hitler es muy largo. Se le llama nota de suicidio culturalmente o históricamente, pero en realidad se llama testimonio político. Lo voy a leer así un poco muy saltando. En él dice qué gente, qué personas van a quedarse en el poder. Cuenta un poco su trayectoria y tal. Y luego dice, en un párrafo dice, ministro del interior Heinrich Himmler del partido y de todos sus cargos estatales. En su lugar, nombro a Gautier Karl Hanke como jefe de las SS y de la policía alemana y a Gautier Paul Heesler, ministro del interior del Reich. Gering y Himmler han causado un daño inmensurable al país y a toda la nación al negociar en secreto con el enemigo sin mi conocimiento y contra mi voluntad, y al intentar hacerse ilegalmente con el poder del Estado, por no hablar del acto de dealtad hacia mi persona. Para dar al pueblo alemán un gobierno compuesto de hombres honorables, un gobierno que cumpla con su comédito de continuar la guerra con todos los medios disponibles, nombro como líder de la nación... Y esa semana le preguntó a su médico de cabecera cuál era la manera más efectiva de suicidarse. El médico le contestó que se tomara una cápsula de cianuro y antes de sufrir los efectos fatídicos y el dolor del cianuro se pegará un tiro. Y así fue como lo hizo Hitler. Antes de morirse casó con Eva Braun, su amante, y se metió en una habitación, se sentaron en un sofá, cada uno en un lado del sofá, y bueno, Eva Braun solamente tomó cianuro y Hitler tomó una pastilla de cianuro y se voló la cabeza. Bueno, el cuerpo de Hitler fue llevado al exterior del búnker, en unos jardines, un pequeño jardín que había, en la cancillería, en el exterior de la cancillería del Reich, y bueno, había sufrido muchísimos daños. De hecho, la última fotografía que se conoce de Hitler es viendo la destrucción de la cancillería del Reich. Es una fotografía que realmente está un pelín retocada porque se veía poco a Hitler, entonces se nota un poquillo retocada. Pero bueno, es verídica y es comprobada que es verídica, así que se toma como una, si no la última foto de Hitler con vida. Tras el suicidio, Hitler deja dicho que quiere que cremen sus cuerpos para que no puedan ser mutilados. Dos días antes había recibido la noticia de que Benito Mussolini había sido totalmente masacrado y apaleado por las turbas italianas, que lo castigaron y lo colgaron junto con su amante, y fue totalmente maltratado en público. Él quería evitar eso, así que pidió, como digo, que fuera cremado y enterrado en los jardines de la cancillería del Reich, y totalmente en secreto. Esto fue así, se hizo a toda prisa, con una profundidad muy pequeña de terreno. El día siguiente, el 1 de mayo de 1945, Joseph Goebbels también se suicida, junto a su familia. Se mandó que se durmiera a sus hijos, no me acuerdo con qué fármaco era, y una vez que estaban dormidos, pues se le metía una cápsula de cianuro en la boca, le cerraba la mandíbula, los niños trababan el cianuro y morían mientras dormían. Esto lo hizo la propia Magda, con la complicidad de un doctor, mientras dormían. Acto seguido, Magda y Joseph Goebbels van de nuevo al jardín de la cancillería del Reich, muy cerca de los restos de Hitler. Joseph Goebbels dispara a su mujer, y luego se dispara a sí mismo, habiendo dado orden posteriormente de que sus cuerpos fueran cremados. Al no ser el Führer, esto no se hizo bien, empezaron a caer morteros y ya las tropas estaban prácticamente encima del búnker de la cancillería del Reich. Por lo tanto, mal dicho, pues le echaron cuatro chorrillos de gasolina y le prendieron fuego. No fue suficiente, y se contrariaron los cuerpos posteriormente de Joseph Goebbels, de Magda, y de todos los hijos de Goebbels. Volviendo a Hitler, como todo dictador, como todo totalitario, incluso casi cabe decir que como toda imagen mediática, Hitler tenía unos dobles. Bueno, apareció uno de los dobles en el búnker, o cerca del búnker, o los arredes de la cancillería, no lo sé exactamente porque tampoco se hace nunca referencia a eso. Pero apareció un doble de Hitler que se tomó por Hitler, pero que, vamos, dos días después se sabía que no era Hitler, vamos, es que lo ves y tampoco, y se sabe que no era él. Pero bueno, los americanos le preguntaban a los soviéticos que se habían encontrado a Hitler. Los soviéticos no contaban la verdad. Los soviéticos ocultaron la verdad. ¿Cuál era la verdad? Una de las bombas de artillería había caído sobre el jardín de la cancillería y había levantado un montículo donde asomaban partes humanas cremadas. Cuando los soviéticos sacaron los cuerpos y los almacenaron, no se imaginaban de que esos cuerpos serían, según testigos propios del ejército nazi que estaban en el búnker, serían los cuerpos de Eva Braun y de Adolf Hitler. ¿Qué hicieron, pues? Los ocultaron. Los ocultaron y se callaron. ¿Por qué? En Occidente empezó a armarse un revuelo diciendo que Hitler, que todo lo del doble de Hitler y toda esa papeleta de suicidio, pues era totalmente falso, que era una jugarreta de la propaganda nazi que él seguramente había oído, lo más normal hubiera oído a Sudamérica. Y entonces la inteligencia americana, estamos hablando de final del 45, ya empiezan a empezar los juicios y ya empieza a caldearse un poquito el ambiente entre Rusia y Estados Unidos porque unos tienen mariscales, los otros tienen oficiales. Y queda un poco a, en modo propaganda, quien tiene personajes oficiales más importantes que nadie. ¿Qué pasa? Que esto perjudica a la larga porque Stalin se calla que él tiene los restos de Hitler. ¿Cómo saben que eran los restos de Hitler? Bueno, gracias al dentista de Hitler, tenía el parte de lesiones bucales de Hitler y unas semanas después ya se había comprobado que la mandíbula que había del cuerpo cremado, pues era de Hitler. Y una parte del cráneo que ya veremos qué pasa con ese cráneo. Stalin aprovechando todo ese revuelo y ese miedo que tenía Occidente porque Hitler todavía siguiera vivo fuera en Sudamérica o fuera donde fuera y pudiera reavivar la llama del nazismo. Empezaron a mandarse imágenes a lo largo de todo el mundo para encontrar a Hitler con unos cambios faciales, por ejemplo estos que salen en pantalla, donde les cambian X cosas para ver el aspecto que podría tener para identificarlo cuanto antes. Pero claro, no sabían que los restos de Hitler estaban guardados por la Unión Soviética. Digamos que Rusia deja avivar incluso apoyando y diciendo que habían visto a Hitler en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, incluso algún nazi fugado y que cogieron allí, dice que sí, que se fue a Sudamérica. Pero mientras tanto, los restos de Hitler estaban ocultos por la Unión Soviética. ¿Dónde? En la zona soviética de Alemania, en la calle de Westerstrasse, número 36, en Maddenburgo. Era tan simple como unas cajitas de madera con los cuerpos dentro y que estuvieron allí durante décadas. ¿Y cómo se supo? Se supo porque Yuri Herstrov, que era el jefe de la FSB, que era como el KGB antiguo, dijo en 2009 públicamente que ellos habían tenido durante décadas los cuerpos de Hitler, Eva Braun y otros más que se suicidaron por lo visto. Entiendo que también Goebbels, entre ellos, Rusia admitió que había destruido los cuerpos de Eva Braun y de Hitler, aunque todavía tenían una parte del cráneo y una parte de la dentadura, con la cual en 1945 habían descubierto que sí se trataba de Adolf Hitler. El propio dentista lo había certificado por los restos de la dentadura y que hoy en día todavía existen. Esos restos se eliminaron el 13 de marzo de 1970 a manos de Yuri Andropov, que era el antiguo jefe del FSB, que era el KGB, como el KGB de ahora. El Servicio de Inteligencia. Lo mandó, pidió permiso a la cúpula de la Unión Soviética para destruirlos y así hacer que no quedara ningún resto de Hitler que se pudiera guardar culto de ninguna manera. Bueno, según el ex miembro del FSB, se destruyó y se tiró a un río. No se sabe exactamente qué río es porque se han cambiado tantas veces las presiones que nadie tiene ni idea de qué río era. Bueno, pues más tarde se supo que la manera de proceder fue coger los cuerpos de Eva Braun y de Hitler, lo que quedaba de ellos, se quedaron unas piezas y literalmente le echaron gasolina de nuevo en un descampado. ¿En un descampado? O sea, en un descampado. Le echaron gasolina, les prendieron fuego y luego, aunque esto suene muy fuerte, se tiró por el váter. Esa es la última versión que se tiene en realidad. O sea, la última versión es que Hitler se le volvió a incinerar junto a Eva Braun y sus pocas cenizas se tiraron a un alcantarillado, a un váter, o sea, se tiró a un váter a un lugar de desechos humanos. Esa es la última versión que hay. En el 2018 se quiso corroborar de nuevo tras estas afirmaciones que esa dentadura y ese cráneo pertenecían a Hitler. Vale, aquí hay un poco de controversia. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Hitler muere. Los restos de Hitler, Eva Braun y los Goebbels son enterrados en una fosa común provisionalmente en un bosque roadwood, creo que se llamaba 11 kilómetros de Madresburgo y permanecen ahí hasta que se trasladan a una base en la Alemania soviética donde ahí están en la calle Wettestrasse número 36 en Madresburgo. Vale, pues el 13 de mayo de 1970 tras la orden de la cúpula de la Unión Soviética esos restos se cogen se ponen en un descampado se incineran todos juntos Hitler, Goebbels la familia de Goebbels Eva Braun todos juntos se incinera y esas cenizas se tiran a lo que primeramente dijeron que era el río ahora no me acuerdo el nombre del río ahora lo miro en el informe y más tarde se dice que se tiran por un váter esto podría ser incluso una propaganda antifacista porque ¿cómo vas a tirar a Hitler? ¿sabes? es una persona humana aunque fuera un gran genocida el gran genocida de Europa pero no lo vas a tirar por un váter pero si tiene sentido ¿por qué? porque si llegan a tirar esos restos a tal río ese río sería venerado cosa que tampoco pasa hoy en día menos que yo tenga conciencia por lo tanto me cabe más que con el odio de la Unión Soviética a Hitler pues se tirara los restos de Hitler Eva Braun y la familia Goebbels al váter literalmente os voy a leer las declaraciones bueno pues como he dicho el embrolio de 2018 fue decir a Estados Unidos tras examinar los los cuerpos que el cráneo pertenece a una mujer que podría ser Eva Braun no podría ser Magda porque Magda se encontró junto a Goebbels no se encontró enterrada ese cráneo tiene un proyectil tiene una salida de proyectil un tiro por lo tanto los rusos dicen que tras analizarlo es de Hitler porque ellos tenían más tejido de Hitler como para analizar el ARN y ese cráneo es de Hitler los americanos dicen que no que eso es de una mujer sin embargo ambos coinciden en que la dentadura es de Hitler por ADN y ya por en 1945 ya se dijo que era de Hitler porque el propio dentista lo creditó entonces no se entiende por qué esta pelea porque Rusia dice que que Estados Unidos no tiene otros tejidos de Hitler con los que comparar cosa que creo que tiene razón pero bueno ahí queda eso vale la versión oficial ahora hoy en día es que Hitler murió fue cremado dos veces y sus cenizas esparcidas no se sabe exactamente si fue en un váter en una cloaca o en un río os voy a leer los testimonios para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones vale empezamos por los testimonios de Antropov Antropov era el jefe de la FSB que pidió al órgano de la Unión Soviética destruir los restos de Adolf Hitler para Brown y lo que ver y otros que tenían que no sé exactamente quiénes son pone la destrucción de los restos se realizó mediante su incineración en una fogata en un descampado cerca de la ciudad de Schoenebeck a 11 kilómetros de Badenburgo los restos quemados junto con el carbón fueron desmenuzados hasta el estado de cenizas que fueron recogidas y arrojadas al río Viederectis vale dice luego el propio general dice que tienen la mandíbula y que de hecho la mandíbula existe hoy en día se tiene y si ahí os dejo fotos aparte de estos materiales recogidos en mayo de 1945 no existen otros fragmentos del cuerpo de Hitler al menos no hay ninguna información al respecto todo lo que quedaba de Hitler fue quemado en 1970 y según Gistrofov que es el dueño de la o sea el presidente de la FSB más tarde después de Entronov dice estos materiales son únicos en su género y no tienen parangón son los únicos testimonios documentales de la muerte de Hitler y por eso se guardan en el archivo central de la FSB como muestra de especial importancia bueno también se dice que la compañía de Hogarth Films fue a Rusia a grabar los restos y que si tuvieron permiso pero no tuvieron permiso para analizarlo por lo tanto ese ataque de Estados Unidos a Rusia en cuanto a este tema pues yo creo que está un poco desvirtuado si tienes las fotos los dos coinciden y otras agencias forenses internacionales coinciden que esos eran los restos de Adolf Hitler y de Bob Brown no hay más voy a dar mi opinión yo creo que sí o sea con los datos que tenemos los informes sabiendo todo yo creo que a Adolf Hitler y a Gaber si los tiraron por una cloaca seguramente o incluso yo creo lo más lógico en un servicio de inteligencia sería espacirlos por muchos sitios no en un sitio concentrado eso también creo que tendría que ver con tirarlos por el váter no sé si lo de tirarlos por el váter es una chulería que se dijo en su momento el informe habla muchas veces incluso de contradicciones pero bueno los puntos son que Hitler nunca ha estado en Sudamérica ni nunca se ha ido por Europa de tour junto a otros nazis porque Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 se metió una pastilla cianuro en la boca y se pegó un tiro y no hay que ser más conspiranoico así acabó la vida de este hombre después de que él acabara con 17 millones de vidas con un una botella cianuro de cristal en la boca y un tiro en la cabeza esa es la contemplación histórica pues ya lo sabéis realmente realmente el punto final de conclusión de la muerte de Hitler que fue real fue en el 2018 estamos hablando de casi 80 años después o sea es increíble que hayamos estado teniendo estas estas paranoias durante tanto tiempo pero bueno finalmente pues murió el suicidó junto a la mayoría de la cúpula nazi la otra mitad de la cúpula nazi fue juzgada en Nuremberg y pues sentenciada a muerte así que muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya parecido interesante yo creo que que estos temas molan tratarlos ¿sabes? y y bueno pues si os mola y veo que le dais like os hago comentarios y demás pues seguiré subiendo mierda de estas y no pues también las subiré porque me apetece pero bueno así que muchas gracias por ver el vídeo y este fue el final de Adolf Hitler Eva Braun y lo que ve els un saludo y 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